Bueno, ahí tenemos las imágenes en la parte inferior derecha de su pantalla de la Javier Prado. Entonces le repetimos, por favor, eviten transitar por la Javier Prado, si a esta hora es una de sus rutas habituales. Estamos aquí desde el puente de Williams Televisión, colapsada totalmente. Esta es la procesión lenta, ¿no? Todavía queda poco menos de hora y media para que empiece el partido. Así que esta gente que está yendo hacia ese destino va a llegar con las justas y, bueno, los que no tienen nada que ver con el partido o usan esta ruta para ir a casa, evítenla. Porque está colapsada la Javier Prado, Perú juega en el Monumental de Ate y todos los alrededores están absolutamente atiborrados de movimiento.